De los desarrolladores regionales podemos esperar muchísima creatividad para resolver problemas que son muy reales en nuestra región. Acá hay mucho talento que se puede desarrollar para productos, servicios que sean realmente innovadores. Las características distintivas que los desarrolladores deben tener para lograr triunfar con sus emprendimientos son muchas. Principalmente ser muy disciplinados en lo que están haciendo y aplicar muchísima creatividad para resolver los problemas de la mejor manera. Las herramientas de Google impactan de una forma muy positiva para nosotros los desarrolladores porque nos permiten enfocarnos en lo que es el problema de negocio y no en toda la infraestructura. Los invitamos. Yo al Developer Boss le doy un Plus One. ¡Suscríbete al canal!